Valentín Elizalde y Benito Rivers son captados juntos en la Ciudad de México. A casi un año del deceso de Octavio Caña, quien le diera vida a Benito Rivers, sus fans siguen recordándolo. Y es que en esta ocasión ambos nombres se han hecho tendencia, ya que un usuario en redes sociales dio a conocer el momento en el que un automovilista de la Ciudad de México imprimió la imagen de ambos artistas en su medallón, lo que ya fue captado por distintos usuarios de las redes sociales.